La movilidad del municipio estuvo complicada por los cierres viales programados durante las festividades del Cacique Toné. Desde la Secretaría de Tránsito nos dan el balance de movilidad. En lo que le compete a la Secretaría de Tránsito del municipio, en las tradicionales fiestas del Cacique Toné, se contó con el apoyo de 12 agentes, quienes estuvieron presentes en los diferentes puntos donde se cerraban las vías y estuvieron manejando todo el tema del tráfico. Al mismo tiempo, en estas fiestas, de jueves a jueves, se presentaron 24 comparendos realizados y 7 accidentes de tránsito. Únicamente hubo uno de gravedad, el cual fue trasladado satisfactoriamente a la ciudad de Medellín. Se presume que por la ingesta de alcohol. Las aglomeraciones fueron constantes durante las festividades. Pese a algunos incidentes aislados, no se presentaron mayores alteraciones. La Secretaría de Salud del municipio nos da el balance en salud. En las tradicionales fiestas del Cacique Toné tuvimos un reporte muy satisfactorio, muy positivo. Hubo pequeñas situaciones que sí se presentaron, pero que no son como de lamentar. Tuvimos tres pacientes con herida de arma blanca, tres pacientes con intoxicaciones y uno que fue un siniestro de accidentalidad por tema de alcoholemia. Pero el resto fue muy satisfactorio, muy oportuna nuestra comunidad urradeña, su comportamiento excelente. Sí tuvimos el fallecimiento de un líder indígena, pero que no tuvo nada que ver en estas festividades. Este es el balance que dejan las fiestas en cuanto a movilidad y salud. Buenas noticias que, sumado a la reactivación económica, dejan buenas sensaciones de las tradicionales fiestas del Cacique Toné. Ya no puedo bailar.